por favor necesito que compartan esta directa aquí porque voy a hablar algo voy a tocar un tema que un tema súper delicado un tema que ha pasado ya yo no quería tocar este tema pero yo creo que es necesario buenos días bendiciones esperando que se encuentre bien fe y esperanza para marcel y luisma y los demás prisioneros políticos así mismo es ama miren esta directa que estoy haciendo que ahora mismo pero en cuando nosotros está cuando yo estaba en cuba cuando estábamos en cuba el señor alex igual de y la señora claudia bardé ustedes saben no esta situación de la visita de claudia bardé a cuba cada vez ha dado una polémica ya no ha explicado nada la vimos ahí con ganas de alma en su gozadera en su fiesta voy a dar mi punto de vista sobre esta situación porque es importante yo no puedo quedarme callado por nada cuando estábamos en cuba cuando estábamos en cuba compartan esta directa caballero que es importante cuando estábamos en cuba alex igual de y claudia bardé tenía mucho apego con el movimiento san isidro especialmente con luis manuel no verdad le hacían entrevista a luis manuel siempre estaban codo a codo con luis manuel con michael con todo lo que estaba pasando en ese momento movimientos san isidro de hecho yo hablaba mucho por privado con claudia ya siempre estaba atenta a todo lo que estaba pasando que hacía falta visibilizar lo que estaba pasando movimientos san isidro todo muy perfecto el día 4 de abril cuando querían llevarse a michael preso escuchen esto el día 4 de abril del 2021 cuando querían llevarse a michael preso que salimos a protestar ese mismo día alex igual de él estaba haciendo una entrevista a luis manuel es decir que todo salió en vivo mientras él estaba haciendo la entrevista estaba sucediendo eso en ese momento recuerdo que en ese mismo momento entra michael por la puerta de la sede para adentro y estaba alex igual de vuelvo y repito haciendo una entrevista a luis manuel a nosotros ahí a movimientos san isidro ok después que veo aquí a los eeuu a mí más nunca se me escribió claudia dejó de hablar conmigo de hecho ni me dijeron felicidades por haber llegado a tierra de libertad no supe más nada de ella mi pregunta es esta señores coño si tú estabas ahí todo el tiempo con movimientos san isidro que ustedes siempre estaban atentos a la situación de luisma después que ha estado luisma preso que ha estado michael preso más nunca ustedes han preguntado por él más nunca más nunca me han escrito a mí yo sé que pasó esto hace rato yo estaba esperando el momento aquí las cosas son de tiempo no de momento y me da tremenda tristeza esto porque coño una persona que siempre estuvo ahí al pie ahí de las cosas que estaban pasando con luisma con michael con movimientos san isidro de momento se desconectan de una forma así tan sorpresiva tan rara y después me choco con esta situación de claudia en cuba y mi pregunta es si ustedes siempre estuvieron interesados en la situación de luisma de michael de movimientos san isidro apoyando patria y vida porque claudia hace una visita sorpresiva cuba y aparece en una fiesta con ana de alma pero no le pregunto a los familiares por luisma porque ya no hay interés por luisma y soy tan feo como tan franco sabiendo que luisma en estos momentos está sufriendo prisión era contenido en ese momento díaz canel singao era contenido en ese momento luisma ya no lo es ya no es importante coño no tuviste tan siquiera la empatía de llamar a la familia de luisma y preguntar cómo está qué necesita y sin embargo fuiste a dar cintura con ana de alma sabiendo que ana de alma vive aquí en los estados unidos que tú puedes ir a verla en cualquier momento no verdad no ana de alma vive en un país libre y vive aquí en los estados unidos tú puedes ir a verla aquí tú fuiste a cuba a celebrar su cumpleaños tú fuiste a cuba que de tus palabras de tu boca salió que era una dictadura que tú lo sabes y sin embargo tú no preguntaste ni por michael ni por luís claudia hasta cuándo va a llegar el nivel de doble moral y descaro yo quisiera que ustedes vieran las conversaciones de claudia conmigo porque con alexi yo nunca he hablado y que nosotros estamos puestos y que nosotros somos patria y vida y nosotros vamos a manifestarnos no sé dónde y que patatín que patatán coño pero tú estuviste en cuba y tú no preguntaste por luisma si le hacía falta una durazina esa palabra que busco se llama hipocresía así mismo es qué tristeza y siempre cada vez que hago una directa me siento mal ya llevo un año aquí yo llevo un año aquí pico a mí claudia nunca me ha escrito desde que llegué aquí a hacer y en cuba me escribía todos los días en cuba claudia bardé me escribía todos los días que hace falta déjame saber cómo puedo apoyar mándame vídeo mándame foto está está sitiado dime mándame una foto de la policía o ustedes estaban buscando contenido conmigo y con movimiento san isidro con luisma háganme saber ahí escriban mail hoy me he levantado como buen cubano encojonado porque he dejado pasar todo esto he estado mirando las noticias he estado sesionándome para poder tener base para hablar y ya 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 yo me levanté hoy ya veo que exploté y esto es directamente con alexi bardé y con claudia bardé qué pasó con el sentimiento con las poesías que tú le hacía a luís manuel hacer qué pasó con los teatros esos de llanto que tú formaba por luís manuel hacer si tú no preguntas si luís manuel se siente mal hacer si tú sabes que luís manuel es el rey de las huelgas de hambre que hemos gastado las veces de las pocas veces que hemos hablado con luisma es para darle aliento para que no haga más huelgas coño qué pena un artista que yo vi desde pequeño que siempre le descargué que me hace reír y sé que estaba ahí pegado a la situación que estaba aconteciendo en movimiento san isidro en ese momento y de momento veo a claudia bardé en la habana cuba dando cintura con ana de alma con 20.000 artistas que están súper conectados con la dictadura y se ha adelgado del otro del otro del otro y del otro hasta cuándo va a llegar el grado de hipocresía mientras esté yo aquí yo sí voy a decir la verdad y le voy a poner el dedo al que haya que ponérselo y le voy a decir la verdad en la cara al que haya que decírselo ustedes no han tenido los santos cojones de preguntar cómo está la situación de luisma ustedes no han preguntado qué medicamento le hace falta a luisma he dejado pasar todos estos días he dejado pasar todos estos tiempos todo este tiempo pero ya yo no podía soportar más yo no puedo guardarle eso aquí y mucho más de haber sabido de luisma y él que el luisma no está bien el luis manuel no está bien desde que yo llegué aquí a mí nunca me se me ha llamado o tengo que subir las carturas de pantalla de las conversaciones claudia tú digas conmigo de la tanta preocupación que tú sentías por luisma de la tanta preocupación que tú sentías por lo que estábamos pasando en ese momento y se te olvidó a mí no me interesa lo que tú hagas lo que a mí me interesa es que tú no juegues con la causa de la libertad de Cuba no juegues con personas que estén presas porque al final me estoy dando cuenta no me estoy dando cuenta no me di cuenta que tú lo que estabas eras usando a Movimiento San Isidro tú lo que estabas eras usando la figura de luisma y la figura de Michael siempre y cuando estábamos ahí en la caliente pues me he levantado súper mal súper triste porque el luisma no está bien y entonces veo las noticias estas de esta muchacha de esta señora de que en Cuba con Ana de Armas pues hasta cuándo es descaro hacer hasta cuándo es la doble moral hacer qué patria y vida de qué que ustedes no son ningún patria y vida ustedes son tremendos perros entonces me pongo a mirar todos los artistas que estaban ese día del cumpleaños de Ana de Armas y todos son artistas comprometidos totalmente con la dictadura que no son comunistas presten atención no son comunistas son doble moral que son peores el Alan Pérez el Isabel Gado el otro, el otro de una lista inmensa no son comunistas familia son doble moral están con Dios y están con el diablo entonces veo esta muchacha que se disparó Claudia Valdés para allá para La Habana para celebrar el cumpleaños de Ana de Armas una muchacha que vive aquí en los Estados Unidos oye, ¿por qué tú no la viniste a ver aquí? ¿por qué tú no la esperaste aquí? ah, tú fuiste para allá para La Habana para la dictadura que supuestamente tú eres una persona frontal en contra de la dictadura cubana que tú haces en La Habana celebrando el cumpleaños de Ana de Armas con millones de gente de cómplices de la dictadura no sé, hay que tener la cara especial de verdad hay que tener la cara especial y pensar de que yo no iba a hablar sobre esa situación están equivocados si pensaron que yo no iba a tocar ese tema están muy equivocados porque yo si no me iba a quedar callado porque eso es un descaro grandísimo eso es una falta de respeto a hombres que han dado alma, corazón y vida por la causa de la libertad de Cuba y ustedes ahí pendiente ahí, pendiente ahí buscando contenido buscando ruido y ahora a la hora cero ustedes no han hablado más nunca de nadie ni de Movimiento San Isidro ni de Michael ni de Luisman ni nada falta de respeto es lo que son las cero tengo que decirte que eso es una falta de respeto porque me usaron me usaron a mí y específicamente Claudia escribiéndome ahí oye que hace falta que hace falta de que hacer que hace falta no hace falta nada no hace falta nada lo que hace falta ahora mismo es que tú te pongas en el lado correcto hoy día coño estas gente están presos y mira que nosotros hablamos con ellos y mira que siempre estábamos pendientes y ahora a la hora cero ¿qué es hacer? tremenda perra falta de respeto la de Alexis Vardé la de Claudia Vardé y de toda la familia Vardé tremenda perra falta de respeto hasta cuando vamos a ir permitiendo el descaro de estas cero y yo he esperado todo este tiempo fíjate yo he esperado todo este tiempo para ver si ellos me llaman a mí me escriben coño funky ¿cómo está Luisma? ¿cómo está Michael? ¿qué hace falta? nada 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 familia nada ni un como tú estás ni un felicidades por los Bramies ni un nada yo dejé que esta situación cogiera un nivel para entonces yo poder hablar porque yo sí tengo base para hablar y no te preocupes por los mensajes que yo le hice captura de pantalla hace rato para que los borre ya si tú quieres bórralo si tú quieres que todo viajero le hice captura de pantalla para que después no digan que yo soy mentiroso a la hora cero que yo están ahí para que ustedes vieran el grado de hipocresía de esta persona y lo dieron a demostrar ahora ¿sí? ¿cómo tú te justifica ahora tu vida a la Habana, Cuba? tu familia allá está bien tu familia coño el aprecio que tú le tenías a Luis Manuel y el llantén que formaban ustedes cuando Luis Manuel estaba en huelga o eso era teatro porque eso son lo que son ustedes actores eso es lo que son ustedes profesionales en teatro pueden crear una escena de llanto pueden crear una escena de lo que le da la gana a ustedes porque ustedes son actores profesionales tremendos perros descarados lo que son me da tremenda pena decirlo pero es la verdad ustedes son unos doble moral y unos descarados los dos no sé cómo nos pueden sentir pena hacer cuando hay un hombre ahí con nueve años echados otro con cinco años que bastante que le caían atrás para hacerle entrevistas y sabían porque eran las personas que estaban en ese tiempo a nivel eh viral haganle ya le está directa a la familia Vardé ahí haganle etiqueten ahí a Lercy etiqueten ahí a Claudia para ver qué me van a responder a mí hacer lamentable era ser muy continuo hasta vain expi crack